No cabe duda que las subastas en el mundo causan furor a algunos coleccionistas, ya sea de piezas increíbles, históricas o únicas. En este caso, hablaremos de las piezas de arte subastadas en increíbles precios exorbitantes. Pero tal pareciera que en este caso, la obra no lo es todo. No es el valor en sí de la pieza, sino también el asombro por aquel millonario magnante que es más trascendente en una subasta de arte. La palabra subasta proviene de latín y significa bajo la lanza, lo que hace referencia al arma de este tipo que era clavada en el suelo para representar que el inicio de la venta estaba garantizada por la autoridad. Cuando un artista termina su obra, esta pasa a las galerías y corredores donde promociona con el público. Sin embargo, cuando se requiere vender por una segunda ocasión, el producto entra a un segundo mercado que utiliza las subastas para venderlos. Del total de las obras que se venden en galerías, ferias y corredores, solamente el 2% terminan en remate. Las casas de subastas son organizaciones nacionales o internacionales que se encargan de conseguir, reunir y vender creaciones artísticas. Algunos ejemplos son South Base International Royalty, Christie's, Bonhams, Philips de Puri & Company y Doroteum, que han ofrecido piezas de los más grandes íconos del arte como Paul Gauguin, Gustave Klimt, Rodko, Leonardo da Vinci o Paul Cezanne. Si bien el mercado del arte generó 80 millones de euros en 2019, es bien decirlo que muchas de las subastas se generan a partir de carencias económicas en los coleccionistas, pero es diferente lo que ellos ven como una carencia a lo que los demás vemos como carencia. Es decir, son diferentes perspectivas en cuanto a los ahorros de un millonario y una persona de nivel socioeconómico medio. Estas subastas se llevan a cabo en grandes hoteles o lugares como Las Vegas o países primermundistas. Las subastas de arte se encuentran abiertas al público, pero en muchas ocasiones los precios se elevan hasta el triple o cuádruple del costo original. Las personas capaces de pagar esas cantidades de dinero son un grupo selecto de millonarios, empresarios y gente de estrato social alto que pasa de tener el control del acceso público a la producción artística. Veamos algunos casos a lo largo del tiempo. En 1990 se subastó una obra de Van Gogh llamada El retrato del Dr. Gachette. Uno de los asistentes retrató que lo impresionante no fue la obra en sí, sino el precio y que el público aplaudiera de pie a un magnate por la compra de 82.5 millones de dólares por la pieza. Se trata de Roy Saito, un excéntrico millonario japonés. Otra subasta donde pareciera más importante el comprador que la misma obra fue el caso de la famosa pintura El Sueño de Pablo Picasso, que fue comprada en 1997 por Steve Wynn, un empresario de bienes raíces por 48 millones de dólares. Sus compradores originales, Víctor y Sally Gans, adquirieron el lienzo por solo 7 mil dólares varios años atrás. Incluso, después de que el magnate atravesara accidentalmente la pintura con el codo, el siguiente comprador la adquirió por 155 millones de dólares. En este sentido, tenemos también el caso de Salvador Mundi de Leonardo da Vinci, vendida en 450.3 millones de dólares a un comprador anónimo. Interchange, de Wilhelm de Koenig, fue vendida por 300 millones de dólares al inversor Kenneth Griffin, de la fundación David Jeffen, que después lo cedió al Instituto de Arte de Chicago. Los Jugadores de Cartas, de Paul Cezanne, es otro ejemplo. Fue vendida por 250 millones de dólares a la familia real de Qatar. También se encuentra el cuadro Nafea, Fa y Poipo de Paul Gauguin, que fue vendida por 210 millones de dólares también a la familia real de Qatar. La pintura No. 17 de Jackson Pollock, vendida por 200 millones de dólares al inversor Kenneth Griffin, de la fundación David Jeffen. Los remates o subastas se encuentran abiertos a todo público. Las personas pueden ver con semanas de anticipación el catálogo del lote que se va a vender. Pero, ¿cómo gana la casa de subastas? Al precio de una obra de arte en una subasta se le tiene que aumentar el IVA o impuesto del país en el que se encuentre, la comisión al comprador y la comisión de venta, dando el total por el pago de la obra. Si la obra la compró un tercero, este también genera una ganancia y por supuesto que la casa gana por la comisión de la venta. El comerciante de arte y creador de The Place Gallery, Art Glimsher, explicó en un documental de obras más caras del mundo que el valor de una pintura en subasta no necesariamente es el de la pintura, es el valor de las dos personas ofertando una contra la otra. En muchos casos, el arte en las subastas deja de ser un placer contemplativo para convertirse en una competencia que tiene un solo fin, demostrar el poder adquisitivo. Leukantera